Buenos días, seguimos acá en el sector Vega Arriba, vamos a hablar con una de las personas acá de esta propiedad que realmente también han sufrido los embates del río, pero que sea el que nos dé información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es la problemática que tiene acá usted? La problemática es la curva y el río que nos azota siempre. Siempre sale la casa, por ejemplo, toda se llena todos los años. Y entonces pues queremos que el gobierno nos ayude. ¿Y qué le han dicho las autoridades? Pues hasta la presenta no se ha solucionado nada. ¿Y cuál es usted que piensa que puede ser la solución? La solución es pues destapar los caños y quitarle curva los ríos. ¿Cómo cuántos caños están tapados? No sé, no tengo aquí, tres caños. ¿Este qué sector es? Vega Arriba. ¿Su nombre? José Carlos Torres. Bueno, el señor Torres había informado que necesita urgente que limpia los caños para que esto sea rápidamente. Ahí podemos ver al fondo su casa. Y quitarle la curva al río, ¿no? ¿Y quitarle la curva? Y quitarle la curva al río. Bueno, y quitarle la curva al río para que el río agarre nuevamente un nuevo cauce, para que realmente no se meta para los... Sí, por segundo. Legalmente el río era de la valla a la guamera. Y entonces, pues, a través de los años y con lo que ya estaba pasando, se ha estado viniendo desde acá y para allá se está arreglando. Y entonces queremos que le quitamos las curvas a eso, pues. Ok. Cortar las curvas. Cortar las curvas para que rápidamente, bueno, esto vuelva a ser como era antes. Como era antes, claro. ¿Cómo era antes, ya antes? ¿Cómo era antes? Antiguamente nunca esto por aquí se llenaba de agua, ¿no? No. Bueno, está la situación que se convence acá en el sector, para arriba. ¿Cómo podemos ver de verdad que la casa del señor está inundada? De verdad, de verdad, está totalmente... No, nos metemos para allá, así que meternos, vamos a darle. Meternos para ver la problemática de la casa del amigo que está totalmente inundada y ya poco a poco ha bajado el agua. Pero él dice que el terreno de verdad necesita urgente y necesita que haga la problemática del río. Para TV Calle, reportó Pedro Holares.